Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer unas deliciosas empanadas de lechera. Tenemos por aquí media taza de harina, bueno, como tres cuartos. Un huevo, polvo para hornear, azúcar, sal, lechera y tenemos mantequilla derritiéndose. Lo primero que vamos a hacer, va a ser tener una área limpia. Esta yo ya la limpie y también la limpie en mis manos. Vamos a cernir nuestra harina. Vamos a cernir nuestra harina. Bien cernidita. Acaba de destacar que es la primera vez que hago, pero yo estoy consciente que me va a quedar muy bien. Vamos a hacer un hoyito aquí en medio. Donde le vamos a poner una cucharadita de nuestro royal, creo que se dice o royal o polvo para hornear. Una cucharadita. Vamos a poner nuestro huevo. Conviene en el proceso. Nuestro huevo. Nuestra mantequilla también. Se la voy a echar poquito a poquito porque ya se está llenando. Una cucharadita de sal, perdón, de azúcar. Y una pequeña de sal. Antes de que se me rompa ahí. De sal. Ahora sí vamos a revolver. Cuidando. Que no se caiga. Voy a meter primero los dedos aquí en medio. No. No, muy rápido, rápido. Se ve medio raro, pero se va a quedar, chicos. Aún falta más mantequilla. Acuérdense. Se ve medio cochinero, pero todo está limpio, en serio. Ay, huele bien rico. Una vez lista, la vamos a dejar reposar por 20 minutos. Después de los 20 minutos, una vez ya lista, vamos a separarlas por bolitas de un mismo tamaño. Vamos a hacer la bolita. Vamos a hacer la bolita. Vamos a poner una bolsa, lo que ustedes quieran. O si tienen papelito. Papel, papelito. Yo no tengo. La ponemos. Ponemos una encima. Si tienen rodillo con rodillo, si no, con algo en lo cual lo puedan aplastar, que no sientan que queda muy delgadita. Mermelada, mermelada, o cajeta, o dulce de leche. Yo voy a ponerle dulce de leche y mermelada. Se la vamos a poner a la mitad del círculo, respetando. Respetando un pedacito de la línea. Ahora sí. La doblamos. Aplastamos en las orillas. Para que no se nos salga. Se me salió. Una vez listas, las metemos al horno. Así quedan. Se abrieron poquito, pero están muy ricas. Gracias.